El expresidente del Salvador, Salvador Sánchez Serén, no cumplió con el tiempo de residencia en Nicaragua requerido para naturalizarse como ciudadano nicaragüense, según explica el especialista en temas judiciales Yader Morazán. Como en todo país, se debe cumplir con los requisitos y formalidades contemplados en la ley, sobre todo el de temporalidad en la residencia continua, en el caso de Nicaragua, dos años. De acuerdo con Morazán, quien fue funcionario de la Corte Suprema de Justicia, la nacionalización de los exmandatarios Salvador Sánchez Serén y Mauricio Funes obedece a que ambos son integrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un aliado histórico del Partido Oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nicaragua no solo viola los compromisos internacionales que ha suscrito para prevenir y perseguir la criminalidad organizada transnacional, sino que participa del delito de encubrimiento por ser copiador en la nación de la justicia de estos dos mandatarios señalados de actos de corrupción. Sin embargo, el Partido Oficialista Frente Sandinista defiende la naturalización de los expresidentes salvadoreños. El derecho a nacionalización lo tiene todos los países del mundo, pueden nacionalizar a quien le dé la gana, como lo hacen tantísimo. Morazán explica que la naturalización de los extranjeros, aliados del oficialismo, es de vieja data. Mohamed Farrara, sobrino del dictador libio Gaddafi, ocupa cargos diplomáticos. También Funes aparece en las planillas de la cancillería de vengando un salario de más de 90 mil córdobas. La cifra que menciona Morazán equivale a más de 2.500 dólares. Sin embargo, Mauricio Funes ni Salvador Sánchez Serén podrán ser juzgados en El Salvador, porque la legislación nicaragüense prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.